Saludos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Redacción Deportes. De este lunes 24 de enero vamos a dar un repaso de lo que ha sido el fin de semana deportivo. Si tomamos como referencia los tres deportes más representativos de la ciudad, no ha sido demasiado bueno, tan solo una victoria, la del Club Balomano Ciudad de Algeciras, por tanto derrota del Algeciras Club de Fútbol y derrota también del conjunto de Damex Udea Algeciras. Comenzamos por el fútbol, una derrota que no se deja notar demasiado, la del Algeciras frente al Atlético Baleares en lo que se refiere a la clasificación, algo engañosa también porque hay muchos equipos por detrás que todavía no están al día en cuanto a jornadas disputadas. Vamos a repasar lo ocurrido en esta jornada y también vemos la clasificación en el Grupo 2 de la Primera de la Real Federación Española de Fútbol. Y estos son los resultados que se dieron en la decimonovena jornada en el Grupo 2 de la Primera Red. Baleares 2 Con estos resultados, líder el Villarreal B con 40 puntos, seguido de Albacete con 36, Andorra con 32, Atlético Baleares también con 32, Real Balompé de Calinense con 29, sexto es el Real Madrid-Castilla con 28 puntos, séptimo Castellón también con 28, con 27 aparece octavo el Algeciras Club de Fútbol, noveno el Barça B con 26, tres equipos con 25, Sanluqueño, Alcoyano y Nástic de Tarragona, con 24 décimo tercero el San Fernando, dos equipos con 23, Linares y Cornella, décimo sexto Ucán Murcia con 20, décimo séptimo Sevilla Atlético que tiene 19 puntos, décimo octavo el Sabadell con 18, décimo noveno Costa Brava con 16 y último lugar para el Betis Deportivo con 11 puntos. Como decíamos en fútbol, la decimonovena jornada de liga enfrentó en el Estadio Balear al Algeciras Club de Fútbol y al Atlético Baleares, último encuentro de la primera vuelta que deja pese a la derrota por 2 a 1 a los albirrojos como han podido ver a solo dos puntos de puestos de promoción y a siete de puestos de descenso. Los de Iván Áña no dieron la sensación de sacar algo positivo ante un conjunto, el Balear, que se puso en los primeros minutos por delante en el marcador. Ya en el partido en el minuto uno de juego se lesionaba Víctor López y entraba el ex del Atlético Baleares José Pérez. No había ni calentado cuando en el minuto tres Víctor Pastrana hace una buena jugada para centrar y asistir a Vinicius, que después la marca el primero. No podía empezar peor el partido para los de Iván Áña. El partido podría haber quedado muy encarrilado en el 25 tras un pase en profundidad al desmarque de José Fran, que asiste al punto de penalti a Vinicius Tanque, que le bota un poco antes de rematar y eso hace que se le marche el balón por encima del larguero. El Algeciras empezó a mejorar que desde la izquierda hizo varias incursiones de peligro en el 31. El capitán Iván peina en el primer palo un saque de esquina, pero Llinar evita el gol. En el 37 es el lateral Tomás Sánchez quien lo prueba con el exterior a las manos del Meta Artá. Y en el 45 buena parada nuevamente de Llinar tras este disparo fuera del área de Álvaro Romero. Ya en el 46 lo intentaba Ferni desviado, con el 1-0 se llegaría al descanso. En la segunda parte el partido siguió igual de abierto. Nada más sacar es Tomás quien prueba desde fuera del área con un disparo a las manos de Llinar. Pero el partido podría quedar muy decantado para el Atlético Baleares en el 55, tras el 2-0 logrado por Dioni. El Algeciras no se rindió nunca y obtuvo el premio en el 77 con el gol de Álvaro Romero. Un tanto que inquietó al rival, pero que no pasó de ahí, ya que los puntos se quedaron en casa de los locales. El Algeciras Club de Fútbol pese a la derrota, se coloca a dos puntos de puestos de promoción en la octava jornada de Liga y volverá a jugar el miércoles en casa ante Cornilla y el sábado ante el conjunto del Andorra. Eso es lo que se refiere a fútbol, hablamos a continuación de baloncesto. Tampoco levanta cabeza el conjunto de Damex Udea Algeciras, que todavía no conoce la victoria en este año 2022. Vamos a repasar lo ocurrido en la jornada en la Conferencia Oeste de la Liga Le Plata y vemos también la clasificación. Y estos son los resultados que se dieron en la jornada décimoquinta en la Conferencia Oeste de la Liga Le Plata. Marbella 86, Damex Udea Algeciras 76, Cantabria 87, Navarra 78, Clínica Ponferrada 73, Gijón Baloncesto 81, Zornoza 72, Clavijo Club Baloncesto 66, Ourense 68, Morón 66, Universidad de Burgos 63, Zamora 71, Iaquimisa Carvajosa Melilla fue aplazado. Con estos resultados, primero Zornoza con 11 ganados y 4 perdidos, seguido de Ourense con la serie 10-4, tercero Tizona con 9-6, cuarto lugar para Cantabria con 10-3, quinto con 9 ganados y 5 perdidos, Aquimisa Laboratorios Zamora, sexto lugar para el conjunto de Gijón con una serie de 8-7, con 8-6 se encuentra el conjunto de Morón, octavo Ciudad de Ponferrada, con 8-6 también, con 5 victorias y 10 derrotas. El conjunto de Damex Udea Algeciras, décimo Navarra con la serie 5-9, con 4 victorias y 11 derrotas Marbella. Por otra parte, Cam Enrique Soler de Melilla, 5 victorias y 8 derrotas. Con 4 victorias y 10 derrotas se encuentra el conjunto de Rioja y último, el equipo salmantino de Iaquimisa Carvajosa con 3 victorias y 10 derrotas. Como decíamos en baloncesto, el club baloncesto Marbella rompió su mala racha de 6 partidos perdidos al ganar el sábado en su cancha Damex Udea Algeciras, en la decimoquinta jornada de la Liga Les Plata por 86-76. Partido muy disputado en el que Udea tuvo opciones de llevarse el triunfo pero que Marbella trabajó mejor con un partido muy rudo. Se encumbró en el equipo algecireño Jamal Reynolds, uno de los últimos fichajes. Todavía no ha llegado Bamba. Reynolds consiguió en Marbella 32 puntos. Primer cuarto en el que los locales comienzan con cuatro triples seguidos y un mate que obliga a pedir tiempo muerto a Javier Maya. Dura defensa local más triples pero reacción estratégica de Udea y el marcador finaliza 20-16. En el segundo cuarto Udea comienza a leer mejor el encuentro aunque Marbella sigue castigando con triples y si no en el juego interior y alcanza su máxima ventaja, 11 puntos, pero Udea recorta, empata y termina el cuarto uno arriba, 36-37. El máximo anotador udeísta en esta primera mitad fue Jamal Reynolds con 17 puntos y 6 rebotes seguido de Iago con 6. Comienza el tercer cuarto con una ruda Marbella que desconcentra el partido pero con muchas faltas y logra una leve ventaja, terminando el cuarto 58-54. El definitivo cuarto se inicia con fallos de Udea que pelea por seguir en el partido con buenas defensas y durante todo el cuarto están cerca pero varios fallos seguidos a dos minutos hacen perder de 8 lo que obliga a Maya a parar el encuentro e intentar a leccionar a sus jugadores. Finaliza el partido con victoria Marbella 86-76. El mejor algecireño fue Jamal Reynolds con 32 puntos seguido de Miki Ortega con 18. En los rebotes el máximo fue el propio Jamal con 8. Los locales lograron 12 triples por 3 del conjunto udeísta. Y continuamos hablando de balonmano, es la cara positiva de este fin de semana. Vamos a repasar lo ocurrido en la Primera Nacional en el Grupo F y vemos cómo queda la clasificación y cómo poco a poco va remontando el conjunto algecireño. Y estos son los resultados que se dieron en el Grupo F de la Primera Nacional. Corazonistas 23, Safa Madrid 36, Balonmano Caserío Ciudad Real 32, Palma del Río 24, Pozo Blanco, Ponte Grada que fue aplazado, Sanse 31, Maracena 20, Balonmano Ciudad de Algeciras 25, Montequinto 21, Balonmano Pinto 29, Conjunto de Bahía Almería 25, Málaga Norte 32, Balonmano Bolaños 26, y Balonmano y Casa 29, Melilla 29. Con estos resultados, Líder y Casa con 28 puntos, seguido de Pinto con 27, Balonmano Caserío con 23, y Balonmano Bolaños con 21, quinto lugar para el Balonmano Ciudad de Algeciras con 19 puntos. Sexto, el conjunto de Pozo Blanco con 18, con 17 puntos, aparece Palma del Río, con 16, el equipo del Betiapo Integrada, con 15 puntos, Bahía de Almería, con 14, Málaga Norte, Safa Madrid es undécimo con 10 puntos, duodécimo lugar para Balonmano Sanse con 9, décimo tercer lugar para Melilla con 7 puntos, seguido de dos hermanas con un total de 6, Docker Corazonistas con 4 y cerrando la clasificación, Maracena con 2 puntos. Como decíamos, el Balonmano Ciudad de Algeciras, ya vamos anunciando, toda la pasada semana rindió homenaje a Juanma Cruz, una de las figuras del Balonmano algecireño a quien impuso el pasado sábado la insignia de plata de la entidad, antes de brindarle una victoria ante el Balonmano Montequinto 25-21 en la decimoquinta jornada del Grupo F de la Primera Nacional. Día por tanto festivo para los de Alejandro Ledesma, que frente a una afición entregada reconoció públicamente el trabajo y la dedicación de Juanma Cruz al Balonmano y al club algecireño, consiguiendo una nueva victoria de los de casa. Los pupilos del Edesma han prolongado su excelente momento de forma y resultado con una victoria trabajada hasta el último minuto, porque no lo puso nada fácil el equipo de Montequinto. Los de dos hermanas llegaron a ponerse a tan solo un gol de distancia, y al último arrión del pabellón ayudó al conjunto de casa para sentenciar un encuentro que había dominado desde el principio. El ciudad de Algeciras tomó la delantera pronto y administró su renta de dos, tres goles para marcharse al descanso con algo más de colchón, 15 a 10. Montequinto, sin embargo, no tiró la toalla, y a falta de 15 minutos cuajó sus mejores minutos para aproximarse hasta el 22 a 21, con cinco minutos por jugarse. Los chicos de Alejandro Edesma apretaron en defensa y volvieron a abrir brecha para rematar la faena. Había que redondear el día de Juanma Cruz. Y terminamos hablando de atletismo. Lo hacemos porque este sábado se celebró en la pista cubierta de Antequera el tercer control de pista de la Federación Andaluza de Atletismo, donde el Bahía de Algeciras llevó a más de 40 de sus atletas. Los del Bahía consiguieron un total de cinco mínimas nacionales y 28 marcas mínimas andaluzas, así como varias marcas personales para ellos. Por otra parte, también se celebró en la pista de atletismo de Carranque, en esta ocasión también en Málaga, el primer control de invierno de menores de su delegación, desplazando el promoción a más de 30 jóvenes de las categorías sub-12 y sub-14, realizando innumerables marcas personales de cara a la confección de estos tiratolones. Y hasta aquí el mundo del deporte. Ponemos el puntifinal, volvemos mañana. Lo haremos al mediodía, con el avance de deportes, de todo lo que haya ocurrido, entre ello, por cierto, la rueda de prensa que va a dar mañana el entrenador de las Algeciras, Iván Ania, previa al partido de este próximo miércoles, en casa ante el conjunto de Cornella. Todo ello será mañana. Que pasen una muy buena noche.